El Ministerio Público apertura una agencia municipal en San Luis Gilotepeque. Este martes en el municipio antes mencionado realizaron la inauguración de la Agencia Fiscal Municipal del Ministerio Público, la cual dará cobertura a los municipios de San Luis Gilotepeque, San Pedro Pinula y San Manuel Chaparrón. Dicha agencia fue inaugurada por el señor gobernador Maynard Monroy Soberano y el objetivo principal es que la ciudadanía tome la cultura de denunciar los hechos delictivos que le afectan en esos municipios y no tengan que venir hasta la cabecera departamental de Jalapa para poder denunciarlos. Dicha agencia fiscal está ubicada en el barrio El Calvario del municipio de San Luis Gilotepeque, a un costado de la subestación de la Policía Nacional Civil y estarán atendiendo de lunes a viernes en horario de 8 a 16 horas. ¡Gracias!